No te pases de lampa, ya hemos hablado de este tema y yo te dije que no andes jugando esa vaina. No, hace caso. Si no me voy a dejar con vos, mi amor. Y, o sea, estamos con la Cristiano. No te pases de lampa. Te amo. Te amo más. Bueno muchachos, no puedo jugar. Le escucharon a mi dueño, digo, le escucharon a Mayra. Eliten esa vaina, eliten esa vaina. Voy a borrar eso al toque porque no quiero que después digan que me dejo más. Bueno, ya. Este es un canal Cristiano y obviamente no vamos a jugar eso, claro que no. Todo era mame. Así que ahora vamos a ver qué hacemos. A ver. Listo.